Este video está patrocinado por Epidemic Sound. El 50mm G Master de 1.2 es sin dudas mi óptica favorita de Sony, la que más uso, pero cuando me dijeron que venían con un 50mm 1.4, yo me dije, ah, bien, una serie G compacto para reemplazar el Sony Size Planner 1.4. Pero resulta que me dijeron que era un G Master y al principio no comprendía la razón de su existencia, pero luego al probarlo, entender las especificaciones, fue que allí tuvo más sentido. Y sí, viene a reemplazar este Sony Size Planner 1.4 que tiene más de 6 años, pero esta vez con el estilo más actual de las ópticas Sony. Por cierto, toda esta toma, hablando a cámara, es el 50mm 1.4 G Master que estamos revisando, con un filtro ProMist de 1 octavo y usando la FX3. Empecemos con el review. Hey, soy Esrod Almenara y esto es Esrod Mode, donde nos ponemos en modo geek. Vayamos a la revisión del Sony FX 50mm 1.4 de la serie G Master y recuerden que los que escuchan acá son mis opiniones. Además, no olviden que no hago sorteos en los comentarios y mucho menos en Telegram. Eviten a esos estafadores. Un agradecimiento especial a Epidemic Sound por patrocinar este video. Más adelante les cuento más de esta plataforma, pero antes no olviden suscribirse, que es la única manera de hacer crecer este canal. Es un lente full frame o formato completo de 50mm que llega a abrir hasta 1.4. Tiene una apertura con 11 láminas, por lo que nos producirá un bonito bokeh redondeado. Lo podemos usar en una cámara con sensor APS-C, convirtiéndola al equivalente de un 75mm en full frame. Es muy ligero, con 515 gramos para ser G Master, casi 300 gramos menos que su hermano mayor, el G Master 1.2 o el Planar 1.4. También en tamaño es más compacto que estos dos. En características tiene todo lo que tiene el 1.2 G Master. Dos botones de enfoque personalizable, switch de autoenfoque, anillo de apertura manual, con un switch para cambiarlo de click a de click. La diferencia es que este sí trae un bloqueador de anillo al tenerlo en automático. Lo cool es que al ser compacto mantiene consistencia del anillo para filtros de 67mm, como el 35mm y el 24mm G Master. El anillo de enfoque sigue siendo muy suave para mi gusto, pero sí es muy fluido. Pero el enfoque manual en video es uno de sus fuertes. En la construcción del lente es bien robusta, por lo que me da la misma confianza que el 1.2 que he usado muchísimo y todavía está prístino. El vidrio al frente tiene revestimiento de flúor ayudando a que rechace las huellas dactilares, el agua y el aceite. Ya vimos cómo es. Ahora veamos qué hace. Durante estas muestras he usado el app de Sony Imagine Edge View y Edit por lo temprano de este review para tener una revisión a como lo veremos cuando se hagan los perfiles de corrección en Lightroom o Capture One. Todas las pruebas de fotografía fueron hechas con la Alpha 7 R5 para tener mayor resolución en la revisión. Viendo las pruebas, debo decir que esta óptica es muy nítida. Sé que esto no es un video comparativo con respecto al 1.2, que es uno de los lentes más nítidos de Sony. Este 1.4 G Master se acerca muchísimo, tanto que de lejos podríamos dudar de cuál es cuál. Aunque de cerca sí veremos una buena diferencia. Y esa es la razón por la que el 1.2 G Master sigue siendo el rey. Pero en este 1.4, que es más compacto, va casi cerca. Las esquinas son muy nítidas, mantienen consistencia durante todo el encuadre en nitidez de esquina a esquina, incluso en 1.4. Que debo decir que me sorprendió porque esperaba que esa diferencia de precio se viera aquí, pero no fue tan drástica con respecto al 1.2, pero sí con el Planar 1.4. La diferencia sí es drástica aquí. El nuevo 1.4 G Master es superior ópticamente a ese Planar. Con respecto al color, no tengo mucho que decir. Los G Master reproducen un color muy realista y los tonos de piel definitivamente están en su punto, sin cambios de tintes raros ni de temperatura. Mantienen la misma consistencia de reproducción de color en todas las ópticas G Master. La distorsión de la óptica ya corregida es imperceptible, sino casi perfecta. Sin corrección veremos que la distorsión de cojín no es tan pronunciada. La aberración cromática está muy controlada. Difícilmente podremos visualizarla a menos que se haga un zoom exagerado sin la corrección. Aún así, apenas veremos una pequeña línea violeta. Ni te darás cuenta que existe aberración cromática. Esta prueba la pasa fácilmente y hablo en 1.4 donde tiene que tener mucho más. De hecho, al ir cerrando ese pequeño rastro no lo volvemos a ver. El bokeh es muy bonito. Tiene esas 11 láminas de apertura que hacen muy redondeado el bokeh. Y también ese bonito desenfoque que se logra al tener mucha vegetación de fondo. Vemos como todo es redondo y placentero visualmente. Solo tenemos un poco de forma de ojo de gato mientras más cerca del borde esté. Pero sigue teniendo una bonita figura. Tener 1.4 en algo tan compacto nos deja tranquilo. Y esto también va relacionado a qué tan bueno es esta óptica en situaciones de baja luz. Es una de las ventajas que tenemos al tener un lente tan rápido como este. Que abre a tal magnitud. El enfoque mínimo de esta óptica es de 41 centímetros. Un centímetro más que el 1.2. Y lo suficientemente cerca para hacer tomas de primer plano con un fondo muy desenfocado. Es un acercamiento decente para hacer un lente de una distancia focal estándar. El otro gran potencial que tiene esta óptica es para video. Al ser así de compacto y ligero es ideal para montarlo en gimbal o simplemente grabando a mano durante mucho tiempo. De hecho fui a Colombia a un evento y haber utilizado esta óptica me dejó con un brazo y cuello sin dolor después de tenerlo en uso durante muchas horas. Además cuando se hizo de noche me ayudó mucho en las tomas de baja luz. El bokeh tan bonito que reproduce hace que el video se vea muy cinematográfico. Además se me hizo muy fácil colorizar debido a que reproduce un color neutral. Y al saturarlo como el cliente quería no entraron tintes incómodos que tuviese que reparar en postproducción. Así que si lo quieres para video estarás contento con el. De verdad me hizo muy placentero la grabación de video. Incluso es algo que yo con el 1.2 sé que debo sacrificar esa comodidad por su calidad. Pero ese 1.2 me puede llegar a cansar la mano o en el uso de gimbal. Incluso yo siendo la clase de persona que sacrifica comodidad por calidad de imagen. El focus breathing incluso sin corrección en cámara es mínimo. De verdad que eso hace aún mejor la grabación de video con esta óptica. Sin importar si estamos usando enfoque manual o enfoque automático. Y hablando de eso ya yo sé que siempre esperan que se hable bien del enfoque automático de Sony. Pero es que en este también destaca por la precisión y lo rápido que son los motores. Bueno ya que vieron todas esas tomas hay algo muy importante que quiero mencionarles. Y es que aquí es donde entra el sponsor de este video Epidemic Sound. Como ya deben de saber los efectos de sonido y la música hacen resaltar esas capturas de video. Epidemic Sound es una plataforma de librería de música libre de licencias y efectos de sonidos. Yo la vengo usando desde hace más de 7 años. Mucho antes de cualquier patrocino en el canal. Y ha sido mi arma secreta con los clientes. Con mis videos en YouTube para poder monetizarlos. O para Instagram. Tienen la librería más grande y un sistema de búsqueda y sugerencias brutal. Y por eso llevo tantos años usándola. Pero aún así les voy a dejar una lista en la descripción de mis tracks favoritos. En la plataforma que he usado en el canal. Y que pienso usar en el futuro. Porque eso también lo puedes hacer aquí. Crear tu propio playlist. Yo lo hago para diferentes clientes. Y de hecho les comparto esos playlists a ellos. Para que escojan qué temas les gustaría. Y así evitar el nuestra mayor pesadilla. El ¿Podrías cambiar la música? En la descripción les dejaré los links. Donde podrán probar por 30 días la plataforma. Y después solo deberás pagar 15 dólares al mes. Por una cuenta personal. Cada ingreso ayuda a este canal. Ya resumiendo todo lo que vimos del Sony 50mm 1.4 G Master. Nos damos cuenta que es compacto, ligero. Abre a 1.4. Muy nítido de esquina a esquina. Auto enfoque rápido. Bonito bokeh. Focus breathing mínimo. Y pareciera que estuviésemos hablando del lente perfecto. Pero esto va a depender del uso que tú le des. Te puede servir para retratos. productos, cualquier tipo de trabajo comercial, alimentos, street photography. Realmente todo lo que requiera verse natural. Porque el 50mm es muy cercano a como ve un ojo humano. Este lente vino a reemplazar el Sony Planner 1.4. Pero no al 1.2 G Master. Si tienes el 1.2, la única razón de por qué cambiarlo sería porque quieres algo más ligero. Pero de resto, no es necesario. El 1.4 también tiene un precio mucho más asequible que el 1.2. Que de hecho, si no me equivoco, es el más económico de la línea G Master. Por lo que es capaz de competir con lentes de otros fabricantes con las mismas características. Y con la calidad que los G Master representan. Por lo que me gusta mucho esta intención de Sony. A ofrecer una opción de lentes de su línea tope a mejor precio. Sin reemplazar al más costoso que va dirigido a usuarios más profesionales. Aún así, yo fácilmente consideraría este lente para trabajo profesional. Entonces, ahí es donde ya entiendo la razón de la existencia del otro 50mm G Master. Más ligero y compacto, luminoso, nítido. No tan exageradamente nítido como el 1.2, pero bastante nítido. Y lo mejor de todo, más asequible. Además, que va muy bien con el 35mm 1.4. Sí, por cierto, es este. El 50mm 1.4 está grabando. Y el 24mm 1.4, porque tiene mucha similitud física. Yo seguiré haciendo pruebas y comentando sobre este lente. Así que, si les gustaría verlo, les recomiendo seguirme como arroba esrotalmenara en Instagram o Twitter. Ahí compartiré más pruebas, reels y otros videos educativos. Por cierto, hace un tiempo montamos un podcast llamado Rolling Shutter. Que recomiendo escuchar. Creo que pueden aprender de nuestras experiencias y reírse de ellas también. Les dejo los links de todo esto y también de lo que usé. Y además del playlist de Epidemic Sound. Que les agradezco mucho a ellos que apoyen el canal. Y a ustedes también, por supuesto. Si llegaste hasta aquí, comenta lo siguiente para que la gente se entere. Ya el gato perro llegó a salvo a Saturno. Nos vemos, geeks.